A la red de transporte de pasajeros, RTP, se le intentó marginar para dar paso a concesionarios privados. Ese es el diagnóstico que tiene el nuevo director del organismo, Ramón Jiménez, quien en entrevista con el Sol de México aseguró que la principal encomienda que tiene es recuperar el prestigio de esta institución para colocarla en el primer plano nacional e internacional. Autobuses sin refacciones, talleres subutilizados, contratos inflados, unidades de metrobús chatarrizadas, predios del organismo vendidos. Todo ello fue lo que encontró el exdiputado Jiménez López al llegar al cargo. Desde sus oficinas en la colonia Juárez resume esta situación en una frase. Fue una rapiña contra RTP, un caso que retrata este declive es la mínima participación que tiene RTP en la operación de las líneas 1 y 2 del metrobús por la falta de unidades. Si bien poseen 60 autobuses para participar en el servicio de esas rutas, solamente salen a operación 17, ya que el resto no. Cuentan con el mantenimiento o las refacciones necesarias, cuando se construyó la línea 1 del metrobús se estableció que debíamos tener una participación de 20 a 25% en la operación, pero ahora estamos muy por debajo, por eso queremos recuperar parcialmente la presencia de RTP en el metrobús, además que la necesidad es muy, explicó, por ello este año se comprarán unidades para aumentar su presencia en este sistema. De hecho, aun cuando RTP cubría la ruta Indios Verde Santa Fe con un servicio expreso de 4 pesos, se le excluyó de participar en la línea 7 del metrobús que es operada por dos empresas concesionarias. Ahora los pasajeros que van a Santa Fe deben bajar en Campo Marte y abordar otro autobús, lo que implica un doble pago, la participación de RTP en metrobús es casi marginal, yo entiendo también que fue por una política de la administración anterior de dar las mejores condiciones a las líneas concesionadas, a los privados. En parte era una cuestión inducida de minimizar RTP y dar las mejores facilidades a las empresas concesionadas, lamentó, luego de que en días pasados el director Ramón Jiménez anunció la compra de 70 unidades nuevas de entrada baja con combustión a 10 el que operarán en julio próximo se desataron críticas en redes sociales en el sentido de que no se buscó comprar unidades menos contaminantes, como eléctricas o a gas natural. Ante ello aclaró que habrá una segunda compra este año, de 130 unidades, entre las que habrá para metrobús y también se evalúa la compra de autobuses a gas natural. Sin embargo, señaló que se enfrentan a un problema, la gasera donde cargaban gas cerró y ahora deben moverse hasta otra estación en la central de abasto, lo cual aumenta costos, tiempo y recursos. Sobre la operación diaria de la RTP detalló que actualmente salen a servicio 760 unidades en promedio al día, lo que representa 100 más que en octubre pasado, lograron aumentar esta capacidad con reparaciones menores como la compra de baterías, relevadores, fusibles y algunas otras piezas menores cuya falta mantuvo parados por meses a los autobuses. Gracias por ver el video.